Última oportunidad para votar en TelemundoPR.com, ahí está el número uno, Gustavo Figueroa. Open Talent Show de Puerto Rico gana, esta es la última oportunidad. Si quieres votar por la número dos, Mildred Concepción, entra a TelemundoPR.com. Si ganabas como quiera, Josuenel Morales es el número tres. Si quieres votar por él, entra a TelemundoPR.com, esta es la última oportunidad. Oye, ustedes saben que aquí en Puerto Rico gana, somos dog lovers, amamos las mascotas y sufrimos cuando una mascota se pierde. Y es por esto que le hacemos llegar este caso de Heisten, que es un perrito que se perdió en el área del barrio Quebrada Negrito, en el sector Julio Vera de Trujillo Alto. Heisten, miren lo que es color marrón y tiene una mancha blanca en la cabeza que lo distingue, así que su familia lo está esperando en la casa. Así que si tiene alguna información del paradero de Heisten, te puedes comunicar con sus dueños, Iniavel Honorian, al número que está en pantalla, 787-462-2264. 787-462-2264. Miren a Heisten, miren lo bonito que es. Y si lo ves por ahí en la calle, llama rápido al 787-462-2264. Que mucho duele cuando se pierde una mascota. Y ayudemos a Iniavel, a Norian, para encontrar a Heisten. Así que esto es Puerto Rico gana, venimos rápido después de una pausa. No te vayas.